En esta propuesta de ley de ingresos, lo más importante, y eso hay que dejarlo muy claro, pagos como el impuesto predial, pago como el servicio de limpia, esos no se están tocando. Esos siguen igual y nosotros estamos actuando de manera consecuente. A esos compañeros que ponen sus letreros, pues más que estar ahí haciendo circo, yo los invitaría a que mejor, de veras, se pongan a ser consecuentes, a que sean congruentes y que no vengan a querer engañar a los ciudadanos. Su discurso... Pues veamos, ahora sí, con quién vamos a estar, ¿no? O qué vamos a hacer. Si ya se eliminaron y nos vamos a la ley anterior, pues realmente estaríamos obligando a todos los ciudadanos poblanos a pagar un incremento en cuanto a la tasa de inflación por su predial, que es el impuesto más fuerte y por el que recabamos más dinero. Consecuentemente con esto, también la recaudación tendría...